Música Soy Georgina Flores Mercado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La PIRECUA fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre del 2010. El libro está construido en base a lo que fue todo el proceso de patrimonialización. En este caso, la PIRECUA, que es el canto tradicional de los purépecha, tiene una situación muy particular en tanto que las comunidades en su momento denunciaron que nunca fueron ni informadas ni consultadas ni tanto por autoridades del gobierno de Michoacán ni tanto por autoridades federales, como sería el INAH o la Secretaría de Cultura. En este sentido, lo que busca el libro es justamente dar voz o reconstruir esas voces de los músicos y PIRERIS, que son los cantadores de estas canciones purépecha, buscar cómo se comprendió, cómo fue recibida esa declaratoria, qué sabían, qué no sabían y sus efectos también, de qué iba a pasar una vez después de que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Estamos encontrando que hay una vinculación muy estrecha entre política cultural, tanto de nivel nacional como internacional, con procesos de turistificación que muchas veces, bueno, ya se han iniciado de hace tiempo atrás, pero que con esas declaratorias de la UNESCO, adquieren como una categoría plus dentro del mercado global del turismo y así se van a ofertar tanto en publicidad local como estatal e internacional de puesta en valor turístico de nuestro país y nuestras tradiciones culturales. La intención del libro es muy importante, que sea un referente para los músicos, para los PIRERIS purépecha, que participaron tanto en la investigación, pero también para sus comunidades y de alguna forma tratar de interpretar todo el proceso y definir que no se nos puede excluir como ciudadanos y como ciudadanas de los procesos de patrimonialización. No se nos puede, ni como pueblos indígenas, ni como ciudadanos de la gran mayoría de la sociedad mexicana, tenemos que participar y tenemos que formar parte de esa política cultural, en este caso, la patrimonial. Y que históricamente se ha pensado más desde una visión vertical, desde ciertos grupos o desde ciertos funcionarios que toman decisiones sobre esto. Entonces, la obra, el texto, lo que busca es incidir tanto en las comunidades como en los propios actores institucionales, donde también puede haber cabida a una apertura y entender que el patrimonio realmente para que se salvaguarde o conserve requiere de la participación de la gente. De otra forma no puede ser. Gracias. 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 Gracias.